Desafortunadamente perdimos la toma con Vicente Serrano hace unos momentos, pero yo sí quería platicar contigo desde hace rato precisamente sobre esas declaraciones tan funestas que ocurrieron desde hace dos años, más de dos años de campaña negra en los medios de comunicación tradicionales, tratando de convencer al público de México que se trataba de una obra fallida, que no iba a ser concluida, que había muchísimos problemas inventando cosas como el hecho de que supuestamente estaba inclinada una torre que hoy vemos, estas palabras van a sonar un poco altisonante, pero muy erecta, verdaderamente erecta y fuerte en medio de ese aeropuerto. Una serie de tonterías que plantearon y que incluso incluyeron en comentarios racistas, discriminadores, clasistas, como el del pseudocómico José Manuel Torres Morales, alias Chumel, quien hasta hablaba de una central avionera, se han hecho memes que comparan esto con un mercado y etcétera, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la intención de capacidades de ahorro energético, por ejemplo, de ese aeropuerto, y que yo, si te soy perfectamente honesto, Julián, veo muy parecido a LAX, muy parecido a Dallas-Fort Worth, no tan grande como el de Atlanta, pero sí al nivel de los grandes aeropuertos del mundo, querido Julián Atilano. Así es, o muy parecido al de Heathrow en Reino Unido, en Londres, mira, ha sido pues verdaderamente lamentable la postura de la oposición, ahorita están muy callados, si uno se pone a ver las redes, no sabe ni qué decir ante los hechos, así se calla la oposición, Toño, se calla con los hechos, se calla con el trabajo, se acaba de inaugurar un proyecto el día, el mes, la fecha, en que se dijo desde hace varios años, y algo muy importante, sin deuda, este aeropuerto está pagado ya sin necesidad de que lo paguen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, como estábamos acostumbrados a que se pagaran estas obras que hacía la oposición faraónicas, se decía que el aeropuerto que querían promover, el que ya no existe gracias a la voluntad del pueblo de México, ni siquiera iba a terminar en este sexenio, Toño, imagínate nada más, iba a ser un barril sin fondo, un pozo sin fondo, y qué decir de los lamentables comentarios de la oposición, inclinado tienen, pero el cerebro, Toño, decían que el cerro iba a estorbar, decían lo de la torre, decían que la polvareda, siguen ahora con que va a costar muy caro el Uber, pues no que tienen mucho dinero, pues no que son personas fifís, que no les importa nada, pues mira, parece que son muy hipócritas, porque por un lado se creen y se hacen los ricos, pero por otro lado no pueden pagar 200, 250 pesos del Uber, y hay que decirlo, al aeropuerto se puede llegar de muchas formas, hay servicio de transporte público, y además algo muy importante, Toño, que hoy dijo el presidente, este aeropuerto viene a complementar la red de aeropuertos, sí del país, pero sobre todo del Valle de México, y hay lugares que antes les quedaba muy lejos, el aeropuerto Benito Juárez, y que ahora les queda muy cerca, como toda el área de Ecatepec, por ejemplo, quienes tengan la oportunidad de viajar en avión, pues les va a quedar a media hora, ¿no? Entonces, repito, es un día negro para la oposición, no van a olvidar este 21 de marzo de 2022.